Hola a todos, soy Amaya Núñez Galar y soy psicóloga de la Asociación Navarra de Autismo. Muy buenas, yo soy Rubén Esnaola Garendia y también soy psicólogo de la Asociación Navarra de Autismo. Os queremos presentar una formación que vamos a dar el 27 de octubre en Lanzarote. Nos ha invitado un centro multidisciplinar y especializado en personas con autismo, el Centro Logos, al que le agradecemos muchísimo la invitación. La jornada formativa va a consistir en dos bloques principales. El primer bloque va a tratar sobre la sexualidad en personas con TEA, un tema muy importante que debemos abordar con toda la naturalidad del mundo y como abordamos diferentes temáticas. A la tarde hablaremos de habilidades sociales en TEA. Yo soy psicólogo especializado sobre todo en habilidades sociales, trabajo con niños de entre edades entre 8 y 13 años más o menos. Y bueno, os queremos explicar un poquito la importancia de las habilidades sociales, la importancia del juego y trabajar las habilidades sociales en entornos naturales, cómo trabajar comunicación, cómo trabajar emociones, diferentes aspectos que engloban las habilidades sociales. Por la mañana, en cuanto al tema de la sexualidad, abordaremos desde un modelo biográfico profesional, basado en estudios, en evidencias, y trabajaremos mucho lo que viene siendo la educación sexual en personas con autismo, que tenemos que abordarla en función de las individualidades de cada niño, con los apoyos que cada niño adolescente con TEA necesite y veremos muchos casos prácticos. Yo trabajo con preadolescentes y adolescentes con autismo, con los que trabajo mucho el tema de la sexualidad y abordaremos casos prácticos para que veáis en la práctica qué apoyos damos para abordar diferentes conductas, tanto disruptivas, que tendremos que ir reconduciendo, hasta las estrategias adecuadas, porque siempre tenemos que dar la opción adecuada. A la tarde también haremos muchos casos prácticos en cuanto expondremos diferentes situaciones y cómo resolver, sobre todo estrategias más prácticas. También nos enseñaremos un poco programas que estamos elaborando aquí en Navarra, de cómo trabajar habilidades sociales, cómo trabajar el juego, la comunicación también, con los diferentes niños, teniendo en cuenta también un poquito la capacidad de cada niño, que al final es un poco lo más importante y sobre todo los intereses de cada niño. Entonces, pues esperamos veros a todos el 27 de octubre en Lanzarote. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.